El hombre araña Estuviste ocupado Y tú fuiste un completo idiota Arrastraste a Clint y rescataste a Wanda de un lugar que no quería dejar Un lugar seguro Trato de... Estoy tratando de evitar que separes al equipo Lo hiciste al firmar Ya me cansé Entregarás a Barnes y vas a venir con nosotros ahora Porque o es con nosotros O con un escuadrón de fuerzas especiales al que no le interesa ser amable Te lo pido Lo encontramos Su Queen Jet está en el hangar 5 en la pista norte Ahora, Alan Oigan algo ¿Qué fue? ¿Qué fue esa cosa?